O-O-O Bello como el sol, sulle labbra un po' de mar, en tus ojos no canción, straniero Muere la potera, el recuerdo de un amor, mientras canta una canción, straniero Oh, 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 and sto, Oh, 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 oh Del mare, baby boy, si pierda a mí ¡Adiós! 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 Sura con la pelle, tra i capelli un po' di sale E' più a parli sottovoce, tranero ¡Tai non fii per mare, tanta amore al suo cuore E poi prendimi per mano, tranero Oh, 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 yo Oh, 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 oh Don't iré a piedra y tú en silencio Confiará en mi corazón profuma Porien tra y al sufrirme No sé qué es gorra con el cielo Brindo y queda dentro del mar Y fue que guarda en mi chía de la hambre ¡Gracias! 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 ¿Cómo estás? Si ahora y escuchas esta tu voz jamás va a poder después hablar penas de amor ¿Cómo estás? En pieza cabeza de solo ti por ella y por todo amor tú puedes siempre decir canta canta esta serenada canta una música canción que le rie las palabras de amor canta canta esta enamorada mientras la luna distinta libera su calor canta 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 esta serenada canta 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 la luna distinta canta 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 canta